Standard & Poor's recortó la calificación crediticia de largo plazo de Venezuela, un nivel a CC+, 7 niveles por debajo del grado de inversión. Además, dijo que tenía una perspectiva negativa sobre el país. Standard & Poor's citó la contracción de la economía y la inflación creciente que afectan al país. La duda pública de Venezuela se encuentra en un nivel relativamente bajo de 34% del PIB. Sin embargo, hay que recordar que esta se encontraba en 14% tan solo en 2008, por lo que esta se ha duplicado tan solo en 5 años. Esto, aunado a la dilución de las reservas internacionales, que se encuentran en un mínimo de 11 años. Estos factores hicieron que Standard & Poor's tuviera dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda. En cuanto al crecimiento del PIB, este creció solo 1% en 2013 y analistas esperan que se contraiga 3.5% este año. De esta forma, Venezuela tiene el peor perfil crediticio de la región junto con Argentina. Por otra parte, en China, el Banco Central se unió a su contraparte europea al inyectar líquides para estimular el crecimiento, subrayando la divergencia en la dirección de las mayores economías del mundo, mientras Estados Unidos reduce el estímulo. El Banco Central de China inyectará 81 mil millones de dólares a los bancos nacionales más grandes, indicando una seria preocupación por el crecimiento en ese país. Hasta aquí la información.